Como hago sin ti, mi amor, ay mi amor Me siento triste, pues nunca llego, nunca recibo tu llamada Tuve esperanza hasta el último momento, ansioso mi corazón aguarda Ayer me llenaste de ilusión, que a ver de mi soledad me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti, dije mi alma que me era, ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mi Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi Te amo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mi Ay necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste Dame, 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 dame Dame, 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 dame Dame, 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 dame Ayer me llenaste de ilusión, que a ver de mi soledad me hablaste del amor Cariño empecé a sentir por ti, dije mi alma que me era, ha llegado Me equivoqué y me engañé, tu amor no era para mi Fuiste espejismo que en mi desierto de amor yo vi Te amo con locura pero estoy sin ti Como hago ahora para no llorar, para no sufrir, para olvidar Puede el corazón inmune al amor, para no sentir esta soledad Ay no quiero llorar, no quiero sufrir, urgente necesito que me quiera a mi Ay necesito amor, quiero ser feliz, no quiero estar solo ni triste Dame, 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 dame ¡Cabreja! 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 Amén Amén ¿Cómo amo sin ti, mi amor? Ay, mi amor